en Spotify, está en YouTube, así que se puede escuchar, vale la pena. Después está Terraza Van, el tema Ternura, y recién escuchábamos una de las bandas que va a estar este domingo dentro de lo que es, hasta caer el sol, que es Álvaro Martín Power Trio, el tema Sin Fronteras. Después vamos a ver si lo escuchamos la semana que viene, mejor, más tranquilos con todo el tiempo. 11.16 minutos, ya tenemos la comunicación telefónica, y ahora vamos a hablar con Claudia Puyó, cantante, compositora, una de las voces claves, creo, de la historia del rock argentino también. Lanzó su último album, Cazadora de Cielos, acá hay una presentación, conforma con Aníbal Forcade en su momento, y Claudio Tipuli, la banda llamada Ana Gris, a mediados de los 70, integra a Trigémino, yo vi a Trigémino en vivo en la cancha de Racing, creo, con Jorge Minizale, Marco Pusineri, Juan Pollo Raffo, y Eduardo Rodebielo, y Tierra de Octubre. A comienzos de los 80 viaja a Brasil, y trabaja en el circuito underground, en el doblaje al castellano, de cortometrajes y demás, música de Chico Huarque y todo esto, participa en el festival Buenos Aires Rock, en el estadio de obras sanitarias, y el doble LP del concierto. Bueno, hay un montón, lo que es el currículum, vamos a hablar muchísimo, mejor hablemos con ella, que nos cuente un poquito todo esto. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días, aquí desde Cultura y Movimiento, desde Radio Provincia, Café Azarte saluda. Hola, Café, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien, así que vos estuviste en Trigémino. Yo canté en Trigémino, sí, claro que si tenía 16 años, yo tenía, estaba en el colegio secundario todavía. Claro, claro, claro. Éramos todos muy pibes, teníamos todos la misma edad, menos Marco, creo que era un año más grande que nosotros. Mirá. Pero somos todos de la misma generación, lo que pasa es que ellos iban al UOR y yo iba a la SACIA, al comercial de Ramos. Ajá. Ah, de Ramos, ahí cerca, claro, yo iba de Palomar, de Ciudad Jardina, ahí vivía. Claro, del barrio de Los Mollos. Exacto, Los Mollos, Los Zapateros. Los Malos Eti, todos ahí. Sí, bueno, la verdad que en el oeste, como dicen los divididos, está el agite, ¿no? Exactamente. Hay muchos músicos salidos de ahí. La verdad, por suerte, hay una gran camada de músicos, hablamos de rock y blues y funk, y bueno, sus derivados, ¿no? Así es, así es. No, no, salieron muchos, muchos músicos del oeste, ¿no? De Palomar, de... Bueno, hubo un lingán ahí estuvo con mi lucha. De Castelar, de Ramos Mejía, de Aedo, de Marón, de Castelar, qué sé yo, un montón. Es cierto, es cierto eso. Claudia, bueno, estás presentando tu cazadora de cielos 2. Mirá, no, la cosa fue así. Sí. Yo, mi primer disco, es decir, vos contaste solo el principio de mi vida, que ya hace mucho, mucho tiempo. Mi primer disco fue en el año 85, salió. En 1985 que eran vinilos, eran discos y cassettes. Sí. Y, a ver, vos estabas, habías dicho algo en especial que por eso era que yo te quería contar. Llegamos hasta... Pero, no, no me acuerdo exactamente. Llegamos al Festival Marroco. Pero, bueno, nada, era como contar toda la historia larga, la historia larga. Clarísima, por eso está en Gulp también. Sí, claro, grabé Gulp, todas las voces de Gulp, porque en ese disco están todas las canciones cantadas. Salvo un tema, el infierno, cantamos todos. Canta Laura Hatton, una gran cantidad de jazz argentina, amiga querida, Laurita Hatton, y también María Lernú, que era la mujer de Pipo Lernú, que falleció el día. Y cantábamos las tres, digamos. Las voces que más se escuchan son como la de Laura y la mía. María no era una cantora que se dedicaba a eso, medio que era como un delirio, ¿no? Pero estuvo buenísimo, se grabó en el estudio de Mía eso. Claro, de Los Vitales. Estamos hablando del primer álbum de Patricio Rey, su revista Nicota. De Bombi y Esther. Claro, claro, claro. Los padres de Lito Vitale y de Lili Vitale, ¿no? Bien. Bueno, siempre desde... Me interesó porque estuve escuchando lo de Cazadoras de Cielos ahora. Claro, lo que te contaba era... Ah, eso te quería contar, lo del día de mi cumpleaños. Yo mi primer disco lo empecé a grabar el 7 de junio de 1984, que es el día de mi cumpleaños, ¿no? Mi primer... La primera canción que yo grabé en un estudio de grabación para un disco mío, que iba a salir alguna vez, fue un 7 de junio de 1984. Entonces, yo quería subir Cazadoras de Cielos, que ya es un disco que se hizo a medio de la pandemia y ya está terminado hace más de dos años, ¿viste? Recién ahora, después de muchas cosas que pasaron, bueno, no viene al caso, lo puedo como empezar a darle más bola, ¿entendés lo que quiero decir? Claro, claro, claro. Y además, bueno, que todo esto es muy moderno para mí, muy nuevo, digamos, de alguna manera hay que ayornarse y fue como en la pandemia que medio nos estuvimos que ayornar, un poco lo de nuestra generación, estoy hablando, ¿no? Sí. Para todo lo que tiene que ver con el streaming, todo lo que tiene que ver con las libras, todo se hace por internet, la mayoría de las cosas, y casi, además de que es casi imposible poder hacer un disco físico. Entonces, bueno, Cazadoras de Cielos, yo quería que saliera el día de mi cumpleaños, el 7 de junio, pero del 2024, 40 años después, ¿no? Claro. Y 40 años después. O sea, es un disco que tiene una historia de vicio. Pero bueno, la idea era que salieran los dos juntos, el 1 y el 2. Pero no sé, por una cuestión rara de Spotify, salió primero este, el 2, que es el disco de versiones. Eso te iba a decir. Yo tengo un disco de canciones mías, que es el 1, y este es un disco de versiones, todas versiones de canciones de otras personas. Bien, ¿y cómo elegiste las canciones? O sea, porque además, bueno... Canciones van pintando, son canciones que te gustan, y es ahí grabado el tema. Ajá. Porque por suerte lo que tiene, bueno, es un independiente, así como tiene muchas cosas malas, digamos, porque, bueno, es más difícil llegar a todos lados, no siendo independiente. Es más difícil laburar, es más difícil sacar, es más difícil que la gente, que llegue a la gente, ¿no? Es tu música. Pero bueno, de a poquito, con esto de que existe de ahora en las plataformas, y todo eso, de alguna manera, es un poco, un pelín más fácil, ¿no? Viendo, o sea, la gran parte, por lo menos de este Cazadora de Cielos 2, es muchos clásicos del rock argentino. No sé si es clásico. Son todas versiones. Versiones, pero de temas rescatados, quiero decir, ¿no? Que miro mucho, que tampoco está entre nosotros ya, pero que, bueno, no es muy conocido en Argentina, pero es un musicazo. Y grabamos con Aníbal Forcada, quisimos que Ana Gris quedara plasmado en este disco de alguna manera, en manera de que Aníbal y yo grabamos Colores, que es una canción de Ulises, grabamos temas de Charlie, de Charlie, de la época de la máquina de hacer pájaros, de Spinetta, a 18 minutos del sol, fina ropa blanca, ¿no? Claro. Bueno, a eso apuntaba. Son canciones del rock argentino que quizás no son por ahí las más conocidas. Algunas sí, ponele. O con el video tape, ponele, sí. Ponele, pero después las otras no. Sí, es verdad. Y hay una joyita, a mí me encanta este tema, que es por probar el vino y el agua salada. Ah, claro, de la máquina. De la máquina de hacer pájaros, esa canción. Y aparece también una de Fandermole, que es la oración del rimanso y que tiene que ver con aquí, con la región, ¿no? ¿Cómo? Que tiene que ver con la región. La oración del remanso es una canción de Fandermole que habla de los ríos. Yo la amo esa canción. La primera vez que la escuché, se la escuché a Liliana Herrero. Después se la escuché a él. Pero la primera vez que la escuché, la escuché por Liliana. Y me pareció una canción que, mirá, me pegó tanto que creo que a los dos días, a los dos veces de escucharla, ya me acordaba toda la letra. Mirá. Porque me mató. Y dije, y un día la grabamos. Y yo no la iba a poner. Y Gafas, que es el técnico de la acción, es mi socio en la música, toca el piano, hace los arreglos conmigo, graba, es técnico de grabación. Me dijo, dale, ponela, que está buena esa versión. Y todo el mundo me dice, qué buena versión. Y yo no la iba a poner, mirá. Porque yo tengo un montón de música grabada. Este es un disco de 29 tracks. Ah, pa. Es decir, son 14 y 14 canciones. 14 mías, 14 versiones. Y sí, en todo ese tiempo que hace que no saque un disco, tenía que sacar un disco doble. Bien. Y me quedó música por sacar un montón. Pero ahora, bueno, ahora a partir de que voy a empezar a subir todo, espero que salga pronto el 1. Y bueno, también hice la gráfica como para poder editarlo. Pero bueno, eso es casi imposible económicamente en este momento. Y bueno, en casi todos los momentos, independiente estamos hablando. Está difícil. Claudia, ¿cómo ves vos, cómo te llevas con las nuevas? O sea, yo tengo 61 años y escuché rock gran parte de mi vida, folclore y todo esto. Yo soy de mi misma generación. Claro, claro, por eso digo, yo vi Trigemino en cancha de racing. Claro, pero me parece que yo no estaba. Ya estaba otro cantante. ¿Cómo se llamaba? ¿Claudio Garofa? Claro, había un show ahí que estaba Aschabel. ¿Te acuerdas la banda Aschabel? Ahí le suena. Papos Blues con el de Manal, como es con Divino, el bajista. Bueno, no me acuerdo. Papos Blues con Juan Rodríguez. ¿Claudio Gavis? No, no, Gavis era el guitarrista. No, era Papos Blues con Medina, con Alejandro Medina y Juan Rodríguez. Con el Aero Blues era eso. No, Papos Blues era, todavía era Papo. Ahí tocó como Papo. Porque la banda que armaron con Medina, que ahora le dieron una distinción, ¿sabés? Sí, 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 ahí estaba el baterista brasilero. Yo creo que es muy merecido Alejandro, es un gran músico, un gran fundacional además de nuestra música, un gran cantante además, un gran bajista. Claudia, bueno, te preguntaba sobre, han aparecido nuevas formas incluso de pensar la música, de hacerla, de... Esa música, bueno, depende de a qué te estés refiriendo. A la música urbana, a lo que se escucha más comúnmente ahora. A las músicas nuevas, las nuevas tendencias musicales latinas, y la verdad que no, no es lo mío. No. Bien. Rapino, me suena a un personaje de Capusoto, ¿viste? Sí, 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 latinos sonales. No, no me gusta para nada el reggaetón, no me gusta nada, me cuesta muchísimo, a veces me dicen, dale, Claudia, escuchate a vos, que no está tan mal, y yo digo, no, no, chicos, perdonen. Tengo el último disco de Peter Garvey, el salió el año pasado y está buenísimo, ¿por qué tengo que escuchar una música que no me interesa? Bien, o sea, que no hay forma, no hay puente ahí. No soy, sé que sueno a vieja de mierda, porque, perdón que suene, diga esta palabra, pero sé que debe sonar a que, eh, salía otra generación, dato, pero no, no pasa por ahí, pasa por la poesía, pasa por la música, por la melodía, pasa por un montón de cosas que me faltan cuando escucho esa música. Bien. Y como me faltan, no me interesa escucharla. Está bien, está bien. No es porque no lo escuché, es decir, capaz que escribe bien y tiene unas letras buenísimas, hay gente que, alguna gente me habló bien, no sé quién es, y no sé si me interesa saberlo, eso es horrible lo que digo, pero es raro, pero es así. Bien, bueno, es una de una posición y está perfecto, o sea... Está mal, no, está mal, es un poco cerrado, sé que es un poco, un poco talibaldo, un poco fundamentalista, pero qué sé yo, yo no soy del aire acondicionado, pero ahora soy fundamentalista de la estufa, me voy a poner eso. De caloventor. Fue lío. Acá sin frío ustedes no tienen nunca frío, ¿no? Bueno, justamente estos días sí, pero son muy pocos, son muy pocos, muy pocos. Claudia, bueno, esto viene entonces, ¿se salió el segundo o va a salir el primero ahora, seguramente? Claro, salió Casadora de Cielos 2, que es el de versiones, y ahora pronto, apenas se pueden solucionar los inconvenientes extraños que hay, que no se sabe bien qué es, va a subir el uno. Pero por suerte, este subió el día, se subió el día de mi cumpleaños, que era lo que yo quería, ¿no? Claro, claro, buenísimo. Hace muchos, muchos años que estoy arriba de un escenario, yo empecé muy chiquita a cantar arriba de un escenario, empecé muy chiquita a tocar, mi primer grupo yo tenía 12 años con Aníbal, después tocábamos arriba de un escenario de los 15, pero yo tenía 15, pero yo ya tenía un grupo a los 12, o sea que para mí crecí con la música, es un flash, y llego sintiendo el mismo amor, por suerte, y eso es lo más importante de todo, me parece. Claudia, esperemos que pronto estés por aquí, también en la provincia, bueno, esta nota sale, surge, ahora está Alejandra Melgarejo ahí, la con su barrio azul. Yo tengo una amiga que fue la que me dijo, ay, Claudio, quiero que vengas para acá, que es una gran cantante. Bueno, ella está acá en el estudio, va a tocarla en un ratito nada más. Alejandrita, mi amor. Ahí está, y te agradecemos esta entrevista, y bueno, esperemos que pronto, esté por aquí. Si te toca ahora, no sé si hoy, vayan a verla, por favor, es buenísima. Claro, no, va a estar acá en el estudio, está ya en el estudio acá, está acá detrás. Mandan un beso gigante, decirle que la quiero. Bueno, ahí te está escuchando, así que... Sí, 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 bueno, te quiero, dale. Claudia, muchas gracias. Chao, chicos, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba Claudia Puyo, aquí en Cultura del Movimiento, en Radio Provincia 11 y 29, vamos con, ponemos, podemos poner el tema de, de vuelta al tema de Álvaro Martín Power Trio, que es la banda que va a estar junto a Aura Azul en...